¿Quieres hacer crecer tu negocio en los chats? ¿Quieres conectar con tus clientes por medio de mensajería instantánea y convertir esas conversaciones en ventas? Quizás ya has utilizado la herramienta Lean. Lean Trick te permite crear un enlace múltiple. Esta herramienta es muy popular en Instagram, ya que te permite tener varios enlaces en uno solo. Si conoces esta herramienta y la utilizas en Instagram, sabes la importancia de tener un enlace que cumpla la labor de dirigir a diferentes sitios o un sitio específico o bien conectar con tu cliente de una manera más fácil. Bien, hoy tengo una herramienta muy parecida a Lean Trick. Se llama MessageMe. Con ella también puedes crear enlaces, pero estos son a tus servicios de mensajería más populares como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Viper o Skype. Todos en un mismo lugar. ¿Qué te parece? Pero eso no es todo. También te permite tener un cover, ya sea que agregues un color de fondo, tu favorito, o una imagen como la mía. También puedes poner tu nombre, el rubro, un mensaje personalizado que te permite dirigir a los usuarios. Otra opción que tiene es que puedes agregar tus productos o servicios de una manera muy fácil. Y por si fuera poco, también te permite instalarlo en tu sitio web. Te va a aparecer en la parte derecha o izquierda, dependiendo de dónde lo elijas. Puedes personalizar el color de la burbujita. Los usuarios al darle clic se les va a abrir el enlace personalizado y se van a poder poner en contacto contigo de una manera muy fácil y rápida. El único inconveniente que tiene esta herramienta es que solo está en inglés. Pero no te preocupes porque la herramienta es muy fácil de utilizar y no tendrás problema alguno. Así que vamos a comenzar a crear una cuenta para que veas cómo funciona y cómo puedes crear la tuya en solo un minuto. Para crear nuestra cuenta, nos vamos a dirigir al sitio web, mssg.me. La URL te la voy a dejar en la descripción de este video. Al ingresar a esta página, te vas a dar cuenta que solamente tiene dos idiomas, ruso e inglés. No te preocupes si no entiendes inglés, es muy fácil de utilizar. Tú lo único que vas a hacer es darle clic a este botón que dice Get Started for Free. Vamos a empezar de manera gratuita. Vas a ingresar tu correo electrónico. Le das clic en Next. Y aquí puedes elegir el nombre personalizado que quieres que aparezca. Este es el enlace que tú vas a poder compartir a tus seguidores, que sería algo así como mssg.me. Y el nombre, yo le voy a poner aquí este nombre de ejemplo porque eso es una prueba. Una vez que tengas el nombre, le das clic en Seguir y ahora te pide crear un password. Una vez que no ingresas, le das clic en Finish. Y como puedes ver, te envía directamente a la página para que la empieces a personalizar. Aquí es que puedes ver el enlace personalizado que hemos creado. Es el que vas a poder compartir con tus usuarios. Y ahora sí, podemos empezar a configurar. Lo primero es darle clic a Profile, que quiere decir Perfil. Y aquí está tu nombre. Lo puedes modificar. Si es que así lo quieres, modificas el nombre y le das clic en Salvar. Puedes tener hasta 24 caracteres. Lo siguiente es elegir una categoría si es que tenemos un negocio. Dependiendo de tu categoría, pues la eliges. Si no, pues simplemente la dejas en blanco, que no es ni un negocio. Y el siguiente es poner una descripción. Voy a ponerle aquí Hablamos. Elige una opción y hablamos. Puedes agregar tu sitio web si así lo quisieras. Agregas el texto, el llamado a la acción, que en este caso sería visita mi sitio web y el enlace. Puedes optar por no ponerlo. Ya es tu decisión, pero quiero que sepas que ahí tienes esa opción. Una vez que escribiste tu nombre, la categoría de tu negocio, la descripción, el enlace, lo modificaste si es que quieres cambiar el nombre. Agregaste su sitio web. Si no tienes sitio web, lo puedes enviar a quizás a una página de Facebook, a una tienda online, como tú quieras. Cualquier enlace que tú pongas ahí te va a funcionar. Le das clic en salvar y vamos a seguir con las siguientes opciones. Opciones de contacto. Bueno, mira, aquí ya te dan las opciones de contacto. ¿Cuál mensajería utilizas o utilizan tus usuarios? Tú lo único que tienes que hacer es agregar el número y le das clic en salvar y puedes ver que ya apareció el botón. También puedes agregar Telegram. Solamente tienes que poner el nombre y le das clic en salvar y como puedes ver, los íconos se van haciendo más pequeños. También puedes poner Messenger. Puedes poner el nombre de usuario. Le das clic en salvar. En Viper y en Skype es lo mismo. ¿Ok? Como puedes ver aquí, ya se ha agregado WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger y el Skype. La siguiente opción es diseñar. Aquí tenemos la opción de poner un cover. Si quieres agregar una imagen, pues simplemente subes cualquier imagen que quieras utilizar de fondo y se va a subir la imagen. También puedes subir tu foto de perfil o el avatar. Puedes utilizar el logo de tu negocio o puedes utilizar una foto de perfil como tú quieras. En este caso voy a poner el logo. Y das, recuerda que cada cambio que hagas tienes que darle clic en salvar para que se guarden los cambios. La siguiente opción es agregar productos o servicios. Aquí lo que tienes que hacer es agregar una foto de tu servicio, agregar un título, una descripción. También puedes agregar una URL para dirigirlos hacia tu producto. Puedes agregarle un precio. Puedes cambiar el tipo de moneda a dólares, euros, al tipo de moneda que tú quieras. Si tu producto tiene un descuento, también lo puedes poner aquí. Escribes el tipo de descuento y le das clic en salvar. Y como puedes ver aquí, ya aparece nuestro producto o nuestro servicio y así puedes seguir agregando más servicios a esta cuenta un enlace a tu sitio web, ya sea una tienda virtual o una página donde hables más de tu servicio. Le das clic en salvar y como puedes ver, ya está otro servicio aquí agregado. También tenemos otra opción. Podemos agregar un widget a nuestro sitio web. Aquí tenemos la opción de cambiar el color del ícono. Todos esos son los colores que están disponibles. También le puedes dar clic a este último para personalizar si es que tienes un color más específico. Puedes elegir en qué dirección va a estar, si a la derecha o a la izquierda. También puedes poner un mensaje, por ejemplo aquí. Hola, ¿cómo estás? Una descripción. Si tienes preguntas, estoy aquí para ayudarte. Lo siguiente es elegir dónde queremos que aparezca. Si solamente quieres que aparezca en las computadoras, eliges esta opción. Si quieres que aparezca solamente en dispositivos móviles, eliges esta. Pero si quieres que aparezcan tanto en una desktop como en un dispositivo móvil, pues lo dejas así como viene por defecto. Y después lo único que tienes que hacer es copiar este código y pegarlo en tu sitio web. Le das clic en salvar para salvar los cambios. Y como puedes ver, las personas al darle clic van a poder ver ese enlace personalizado. Cuando entren al sitio web va a aparecer esto. Hola, ¿cómo estás? Si tienes preguntas, estoy aquí para ayudarte. Le van a dar clic y de esta manera se van a poder poner en contacto contigo de una manera mucho más rápida. Otra opción que tienes es que te da analítica. Puedes saber cuántas visitas has tenido, cuántos clics les han dado, a cuál enlace le han dado más clic, ya sea WhatsApp, Telegram, Facebook o Skype, dependiendo del que estés utilizando. De esta manera vas a darte cuenta de dónde es que están más interesados en hablar contigo tus clientes. También puedes integrar el pixel de Facebook o el de Google Analytics para llevar más control de tus analíticas. Y pues prácticamente eso es todo. Una súper herramienta, la verdad que me parece muy buena. Yo la voy a empezar a utilizar, te contaré más adelante alguna actualización o cambio que tenga esta herramienta y los resultados de qué me ha parecido. Puedes usarla de manera gratuita, pero también tiene una versión de pago que es solamente $9.99 al mes. Tú decides cuál opción te conviene. Y si te gustan los tutoriales como estos, te invito a que formes parte de mi grupo privado en Facebook, Escuela para Emprendedores Digitales, donde compartimos temas de redes sociales, marketing, herramientas digitales, sitio web, diseño gráfico y mucho más. Ustedes deciden cuál es el tema que quieren aprender. El enlace te lo dejo en la descripción debajo de este video. Nos vemos hasta la próxima.